Hola a todos, gracias por estar acá, estamos todos muy contentos de estar en la primera jornada argentina de didáctica en programación. Mi nombre es Vanina Klinkovic, trabajo en la fundación desde el año 2012 en materia de comunicación, yo vengo del palo de sociales, del mundo de los que abordamos. Entonces estuve trabajando también en varios proyectos de la fundación Sadovsky, pero en los últimos años en programar, en la iniciativa que Fer estuvo contando grosso modo de que se trata y particularmente en la elaboración de los manuales, de los cuatro manuales que en breve saldrán a la luz. Conmigo quienes están, en principio Fidel, él es el que estuvo a cargo del grupo, el equipo autoral de la Universidad de Quilmes, obviamente ya lo conocen, al lado él está Cecilia Martínez, ella además de ser la traductora más tarde, viene del mundo digamos de la educación especialista en pedagogía y demás y trabaja hace muchos años en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella no fue la que dirigió estrictamente a todo el equipo, sino Luciana Benotti, que es quien en breve pondremos en línea porque está trabajando en Stanford y está comunicada con nosotros. Ella va a estar participando por lo pronto en las primeras preguntas como para asegurarnos que pueda dar su testimonio de cómo fue todo este proceso de producción de material. Bien, al lado de Ceci entonces está Carmen Leonardi, ella es la que estuvo al frente del equipo autoral de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la de Tandil. Así es. Y finalmente Claudia Kegiruga es la que representa al equipo autoral de la Universidad de La Plata. En breve va a venir Hernán Chemerinsky, que es el editor general de estos manuales, básicamente todo lo que es disciplinar y todo lo que significó este proceso. Entonces, de todas las problemáticas que se estuvieron hablando hoy... Ah, estamos ahí. Pensé que estaba... ¿Tapó? No. Ok. Bueno, entonces, ahí está. Herni, adelante. Presentación. ¿Hay una silla más? ¿Necesitamos una? Sí. Perdón, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, del desafío, digamos, de llevar la computación, este conocimiento nuevo al aula, hay un montón de dimensiones, como Fer ya contó, que hay que abordar. Una de esas es la generación de contenido real, concreto, para dar en las aulas. De eso vamos a, digamos, vamos a trabajar, vamos a hablar nosotros de cómo fue el proceso que atravesamos, digamos, desde la iniciativa Programar, pero junto a las cuatro universidades. Entonces, es un proceso novedoso en el que aprendimos un montón de cosas, y entonces queremos compartir con ustedes los aciertos, las preguntas que surgieron, los debates, las experiencias, etcétera. ¿Está? Bueno, en principio, la pregunta iba dirigida a Lu, pero sé si es lo mismo, podés contestarla vos. Perdón, me equivoqué, me equivoqué. Vamos a, perdón, vamos a empezar en realidad con el inicio que es con Hernán, que nos va a contar, digamos, desde la fundación, lo que sería la etapa previa a la asignación de los manuales a cada una de las cuatro universidades. ¿Está? Entonces, la situación como la describía Fernando es, queremos llevar la computación al aula. Bueno, ¿en qué nos apoyamos? Hoy por hoy sabemos que en todo el sistema, digamos, de educación, en lo que es la primaria y la secundaria no hay NAPS. Entonces, ¿cuál fue, digamos, cómo se arranca, cómo se empieza el proceso, teniendo en cuenta esta situación? Ernie, ¿tenés? Hola, bueno, buen día primero. Bueno, efectivamente, como dijo Vanina recién, no teníamos definidos núcleos de aprendizaje prioritarios para cada uno de los ciclos. En general, cuando se desarrolla material didáctico para materias que están en la escuela, sobre las cuales ya hay una tradición, muchos años, hay docentes formados, de alguna manera estos NAPS definen objetivos que se espera alcanzar en cada uno de los ciclos de la escolaridad. Y son los que dan una pauta, una guía de qué es lo que se quiere enseñar, y de alguna manera guían ese proceso de generación de contenidos. En nuestro caso, no teníamos esos NAPS, lo cual nos llevó a preguntarnos algunas cosas. Todos decíamos, y esto estoy convencido, digamos, me parece que en general los que estamos acá también, de la importancia que tiene llevar efectivamente la enseñanza de la computación a las escuelas. Pero cuando decimos llevar la enseñanza de la computación a las escuelas, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es llevar la computación a las escuelas? ¿Qué es lo que queremos enseñar de computación? Es un campo muy amplio. Entonces, lo primero que hicimos fue definir una especie de NAPS, una propuesta, digamos, que se asemeje en forma a como en general se definen los NAPS. Y para hacer eso, bueno, empezamos a tratar de contestar esas preguntas que tienen que ver con qué es o cuáles son los objetivos que queremos alcanzar si queremos tener una materia en las escuelas. Eso fue un proceso largo, digamos, y que tuvo distintas etapas. En primer lugar, hicimos un relevamiento bastante grande, intensivo, de qué está pasando con esta problemática en el mundo, porque la verdad que no es algo local nuestro, no es que tenemos este problema y estamos atrasados en relación a lo que viene pasando en otros lados del mundo, sino que en muchos otros lugares, incluso en países supuestamente muy desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, se me ocurre ahora Nueva Zelanda, estamos en una situación similar, digamos, en cuanto al avance sobre esto. Tampoco hay materia en la escuela para enseñar ciencias de la computación. Bueno, hicimos un relevamiento sobre estos y otros países, también sobre otros países de la región, que era lo que había, y basándonos tanto en esto como en algunas cuestiones que tienen que ver más con el contexto local en el cual estamos inmersos acá en la Argentina, hicimos una suerte de NAPS. Entonces, eso fue el primer paso, definir cuáles iban a ser nuestros objetivos. Ok, perfecto. Y una vez definidos los objetivos, ¿cómo pensaron en hacer para transformar esos objetivos en material que se pueda llevar al aula? Porque hay una distancia, ¿no? Entre, de alguna forma, definir curricularmente qué se tiene que dar para que después el docente pueda impartirlo, ¿no? Sí, y esto a lo mejor está también relacionado con la escasez de docentes formados que pueden implementar contenidos en el aula. Digo, esto tiene que ver porque nosotros queríamos producir material que de alguna manera sirviese como apoyo, tanto para docentes que ya están en condiciones de dictar una materia de estas características, como para docentes que a lo mejor se empiecen a reconvertir o que puedan empezar a dar, siguiendo un poco el espíritu de lo que mencionaba antes Fernando sobre la propuesta de Paenza. Se nos ocurrió en ese sentido que armar manuales era una buena idea, una buena, lo que podía servir como una buena guía para los docentes, tanto formados como no formados. porque un poco lo que estuvimos viendo es que si bien existe material, actividades y propuestas de actividades para llevar al aula, también lo cierto es que estaban muy desperdigadas, las encontrábamos en algunos lugares, actividades sueltas, no había nada que consolide el material y que de alguna manera sirva para pensar una materia más cabalmente, más globalmente. Entonces, bueno, dijimos, ok, hagamos manuales y démosle una cierta estructura a esos manuales para que pueda llevarse el contenido al aula. ¿Qué fue la estructura? Dijimos, bueno, vamos, esto tenía bastantes desafíos, la forma en la que aprendimos nosotros, básicamente casi todos los que estamos acá, que provenimos como de un ámbito más académico, científico, aprendimos de una manera que no tiene que ver con cómo se dictan en la escuela los contenidos. Nosotros en general aprendimos, no sé, tenemos una materia de sistemas operativos y vamos hasta el fondo en ese tema en una materia. En la escuela los contenidos se dan de una forma más espiralada, se presentan, después se dan otras cosas, después se retoman. Entonces también había todo un trabajo de adaptación de cómo se da en un contexto a cómo se tiene que preparar para darlo en un contexto diferente. También el nivel de dificultad que tienen que tener las actividades tenía que ser acorde al desarrollo intelectual que tienen los chicos de determinadas edades, pero no puede ser lo mismo lo que preparamos para un chico de 7 años que para un chico de 16 años que para alguien que está en la universidad. Entonces también había que tener ese factor en cuenta. En cuanto a cómo lo estructuramos, que es lo que estaba diciendo antes, bueno, dijimos, ok, hagamos un manual donde se van a abordar una cierta cantidad de temas, en general van a estar agrupados en capítulos esos temas, digamos, cada capítulo tiene una unidad temática. Dentro de cada capítulo vamos a tener secuencias didácticas que nos llevan a cubrir o tratamos de que nos lleven a cubrir los objetivos que nos habíamos planteado. Las secuencias didácticas están compuestas por actividades concretas en donde se da dentro de lo que es una actividad un desarrollo muy detallado como para ir llevando a los docentes de la mano para poder ponerla en práctica en las aulas. Muchas de esas actividades también nos parecía que podía ser piola que tengan un complemento que es un entregable para el alumno, nosotros las llamamos fichas para el alumno, que de alguna manera es el material que le queda al alumno una vez que se ponen en práctica estas cosas en la escuela. Entonces, bueno, esa fue la estructura o la guía que usamos para el material que queríamos desarrollar. Eso, digamos, estaba un poco en las coordenadas que bajamos después a los autores con los que fuimos trabajando. Ok, perfecto. Me imagino que una vez que uno tiene más o menos un panorama claro, unas coordenadas de lo que uno se imagina que puede ser el manual, después está el convocar quién lo escribe, quién lo hace. En el mercado editorial, digamos, cuando uno va hoy por hoy a las escuelas, tienen los chicos y muchas veces los docentes una gran tradición en manejarse con estos manuales. Entonces, en computación no está esto. Entonces, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Por qué se convocó a las universidades? ¿Y cómo fue esa experiencia que también es novedosa? Bueno, el proyecto era, perdón, el proyecto es, digamos, teníamos que producir una gran cantidad de material, era ambicioso en el sentido que queríamos cubrir toda la escolaridad, desde el primer grado de la primaria hasta el último de la secundaria. Entonces, en principio, no es que íbamos a poder trabajar con un grupo que nos resuelva todo eso, sino que dijimos, bueno, vamos a trabajar con distintos grupos autorales, de autores. Efectivamente, acá, como no existen, la producción, digamos, si uno va a las editoriales que se dedican a la producción de manuales, no sé, Santillana, qué sé yo, Edelvives, no trabajan directamente con académicos, sino que hay gente especializada que se dedica exclusivamente a este tipo de actividades, a escribir manuales basados en los NAPS y todo lo que comentábamos antes, pero nosotros no teníamos esa posibilidad, porque esto era algo completamente novedoso, no existe una masa crítica de gente que se dedica a hacer esto, y no es que no existe una masa crítica, no existe gente que se dedica a hacer eso. La vida de masa no está. Empezó a existir, digamos, ahora. Así que, bueno, dijimos, ok, ¿quiénes tienen el conocimiento disciplinar para poder desarrollar actividades que sean interesantes para poder llevar al aula? Bueno, quienes tengan, en principio, el conocimiento disciplinar. ¿Quiénes tienen, dónde están, digamos, esos agrupados? Esa gente está agrupada en las universidades. Entonces hice una convocatoria pública a universidades nacionales. Perdón, recién estaba hablando de gente que tenga conocimiento disciplinar y también hay gente, digamos, nosotros podemos tener conocimiento disciplinar, pero a lo mejor también tenemos una pata que nos falta en ese sentido. A lo mejor. Tenemos una pata que nos falta en ese sentido, que tiene que ver con la escuela, con cómo es la educación y demás. Entonces, los equipos a los que convocamos eran equipos multidisciplinarios, que combinaba gente de educación con gente de computación. Se hizo una convocatoria pública a universidades nacionales, se presentaron muchas universidades, se trabajó con un jurado internacional que vino a evaluar los distintos equipos, los antecedentes que presentaban, y teniendo en cuenta todos estos elementos, se hizo una selección y terminamos trabajando con, de acuerdo a un orden de mérito que estableció el jurado, con estas cuatro universidades, bueno, ya las presentaron, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tandir y la Universidad Nacional de La Plata, con quienes encaramos este trabajo de... ¿Dije la Universidad de Quilmes? ¿No dije? Perdón. Y la UNCI, este... Y... Que, bueno, junto con ellos encaramos este proceso y este trabajo. Bien, perfecto. Entonces, vamos ahora a las preguntas para el resto de los panelistas que dijeron, bueno, buenísimo, tenemos un gran desafío por hacer. Recibimos, ¿no? Las coordenadas, queremos hacer un manual, tenemos un máximo de 320 páginas, tenemos estos temas o grandes objetivos a trabajar, a ver cómo los transformamos. Entonces, la primera pregunta que quería hacer era un poco en qué experiencias propias y ajenas se inspiraron a la hora de abordar la producción de este contenido. A ver, vamos a hacer una prueba, un minuto, un minuto a ver si tenemos al UENOTI. Si nos escucha y si no contesta... Ceci, empezamos por ahí. A ver, ¿se lo vieron a uno? Estoy diciendo que conecte el micrófono. Luciana. Bueno, vamos adelante con Ceci. Lu, cualquier cosa va a poder contestar alguna otra de las preguntas. Luciana, fijate si conectás el micrófono, por ahí podemos darte ahora una pregunta. ¿Lo estás escuchando, Luciana? Sí, te escucho. ¿Cómo me escuchan ustedes? Ahí. Buenísimo. Te conecto. Hoy estás en pantalla gigante. Estaba tu video, ahora ya no está, pero te escuchamos. Así que, Vanina, te va a hacer una pregunta. Bien, yo los escucho también. Bueno, gracias. Les contamos entonces recién a la audiencia cómo fue la previa, digamos, a la asignación de la tarea de desarrollar cada manual a cada universidad. Y ahora queríamos empezar con ustedes, con la Universidad de Córdoba. Cuenten, por favor, cómo fue, en qué se inspiraron tanto en las experiencias jurídicas como propias, como en la hora de encarar el desafío de la universidad. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con la Fundación Sadowski en el año 2012, desde los inicios de la Fundación. Una de nuestras primeras experiencias con ellos fue desarrollar un software llamado Chatbot que se usó en la competencia de al aceptar. Con ese software llegamos a decenas de miles de jóvenes para enseñarles a programar Chatbot, que son autómatas de chat que responden automáticamente a conversaciones. Los chicos, digamos, la edad a la que estaba dirigido a eso era desde los 14 años hasta los 20 años. Y esas fueron mis primeras experiencias, dada que mi formación es exclusivamente en Ciencias de la Computación, mi primera experiencia en enseñanza de esta disciplina fuera del ámbito universitario. Y a partir de esa experiencia empezamos con muchas actividades a gran escala. Luego de ganar un premio financiado por Google, en el que hicimos dos cosas. Por un lado, formación docente para la enseñanza de Ciencias de la Computación, tanto a nivel primario como secundario. Y también seguimos desarrollando software. Desarrollamos un software para enseñar a programar desde jardines de infantes, que no hacía falta que los chicos que lo usaran supieran leer y escribir. Entonces, todas estas experiencias a lo largo de los años, de estos seis años que venimos colaborando, que como digo, fueron muy intensas, un trabajo de todos los días de estar en esta área, de ir a las escuelas, de conocer la realidad de las escuelas y de los docentes. Eso fue lo que nos fue dando la experiencia para poder transmitir el conocimiento que ya veníamos enseñando a nivel universitario a otros niveles educativos. ¿Me escucharon? Creo que con eso ya respondí. respondí lo que me pareció. Bani está usando ahí el mismo micrófono que vos y él, porque la escucho, me cuesta bastante entender lo que dice Bani. Yo te escucho bien a vos, sí. Sí, sí. En realidad, como mencioné antes, con esta experiencia que tuvimos de conectarnos con el equipo de Google, de la educación, nos pusimos en contacto con gente, eran otros 30 grupos, de 30 países distintos, de Europa, de África, de Estados Unidos, que estaban todos en la misma iniciativa, en llevar la enseñanza de las ciencias de la educación a nivel primario y secundario. En particular, una de las experiencias a destacar es la experiencia de Tim Del en Nueva Zelanda con sus actividades desenchufadas, que son muy originales y que son muy atractivas para los chicos de estas edades. Esa fue una de las experiencias que más nos impactó en el diseño de nuestras actividades. Además de todas las otras, que también se enfocaban en tratar de hacer actividades inclusivas para minorías, como somos las mujeres, por ejemplo, en computación. Entonces, esas fueron las experiencias que más nos impactaron. Nosotros, además de reunirnos una vez físicamente todos los equipos que estuvimos involucrados en esta iniciativa de Google, también manteníamos una página en la que íbamos interactuando, intercambiando información. Distintos países estaban en el momento de desarrollar sus estándares o sus propuestas nacionales de enseñanza de ciencias de la educación y nosotros contribuimos y aprendimos de esta interacción. Gracias. 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 Lo sigo por ahí. mucha suerte. Gracias. por incluirme. Hasta luego. Bueno, sigamos entonces adelante un poco con esta pregunta para el resto de los panelistas. Me interesa un poco entonces saber cómo encaro cada universidad el enfoque propio, la mirada propia sobre estos objetivos que se les había dado desde la iniciativa Programar. Gracias. Claudia, ¿podés arrancar? Claudia, ¿podés arrancar? Claudia, ¿podés arrancar? Ella estuvo al frente de lo que es el manual del segundo ciclo de la secundaria, es decir, de los chicos más grandes. Bueno, buenos días. Bueno, gracias, Vanina. ¿Se escucha? No. No. Nosotros no nos escuchamos. No. Sí, bueno. Bueno, del equipo de la, yo represento a la Universidad Nacional de La Plata, desde nuestro equipo, que quiero aprovechar para saludar a las compañías de trabajo, Claudia Banchoff y Paula Venosa, que están aquí presentes, y otras compañeras que también han venido a acompañarnos, y a Silvina Justinovich, que no está acá, que es la pedagoga del equipo. Bueno, nosotros un poco, como dice, como comentó el principio Hernán, nuestra idea fue, digamos, atravesar los contenidos que consideramos que son, digamos, el núcleo de contenidos más importantes y consensuados de lo que se debería enseñar, o consideramos nosotros que se debería enseñar en ciencias de la computación o en informática. Entonces, nuestro manual es bastante, digamos, abunda en el sentido de que atraviesa lo que podríamos considerar el cuerpo de conocimiento principal de ciencias de la computación actual. Entonces, abordamos temas de programación, fundamentalmente, ahora les voy a contar cómo es la distribución de esos contenidos. Después, tratamos el tema de la representación binaria, cómo se representa la información en las computadoras, el tema de cómo funcionan las computadoras, la arquitectura de las computadoras, los sistemas operativos que permiten la interacción con los usuarios, con los programas, hablamos de las redes, digamos, las cuestiones conceptuales de las redes y de internet, el concepto de receptor, emisor, de medio de transmisión, de un tema que nos parece como fundamental hoy en día y que es un tema muy demandado en la escuela, que es el tema de seguridad y la privacidad de la información, entender qué es ser un ciudadano digital, entender qué es la identidad digital y la responsabilidad que tenemos que asumir y poder transmitir eso sin asustar, digamos, pero ver qué pasa cuando uno publica información en las redes, qué pasa que esa información no se borra, qué recaudos puedo tener, cómo puedo usarlo sin, como comenzó la charla de hoy temprano, digamos, los riesgos que esas cuestiones, digamos, usar el teléfono continuamente y usar las redes, qué riesgos podríamos tener y cómo podemos protegernos sobre eso. Digamos, esos serían como los temas que nosotros abordamos a lo largo del manual, es un manual que tiene 12 capítulos, de esos 12 capítulos, la mitad, quizás un poquito menos, pero 5 capítulos son sobre, abordan cuestiones referidas a la programación, que nos parece que ese es el tema, digamos, central en el sentido que es importante en la escuela, los otros temas, algunos de distinta manera, están trabajados, podríamos decirlo, o hay algún trabajo en ellos, pero en el tema de programación es como muy disperso el trabajo que hay. Entonces, bueno, le dedicamos como más contenido o más material al tema de programación. Acordamos, siempre, digamos, el trabajo fue muy conversado y dialogado con Hernán y, bueno, con Vanina, y la elección de los temas, ¿no?, y los recortes también que se tuvieron que hacer, porque uno también se entusiasma y dice, ahí esta es una oportunidad bárbara, voy a poner más cosas y más cosas, pero bueno, el espacio físico es limitado y estaban la cantidad de hojas y, bueno, y así que eso también hay que considerarlo. Entonces, por un lado, bueno, esa mirada transversal que nosotros intentamos darle de recorrido transversal al manual. Por otro lado, también pensamos un poco en las herramientas, pensamos en qué herramientas podíamos utilizar en este manual. Y ahí un poco acuerdo con lo que decía Luciana recién, que uno tiene que tener en cuenta la realidad de la escuela. Nuestro equipo tiene como la particularidad en algún sentido que tenemos bastante trabajo en territorio. Hace más de 10 años que trabajamos con escuelas en articulación en torno a la informática con escuelas de la región y sabemos que hay escuelas que, por decirlo de alguna forma, las escuelas técnicas en el caso de la región de La Plata están en general bastante equipadas. No pasa lo mismo con otras escuelas. Entonces, también pensamos que el contenido que uno haga, que este manual, que va a ser para segundo ciclo de la escuela secundaria, sea accesible, que se pueda utilizar. Entonces, las herramientas que vamos a usar, que no sea todo un trabajo basado, por ejemplo, en conexión a internet, porque el piso tecnológico no está garantizado, con lo cual uno no puede decir que todas las actividades van a estar basadas en el uso de herramientas online. En un rato nos vamos a meter con las herramientas en particular, porque parte, digamos, de la riqueza de estos manuales, de esta colección, es que cada uno eligió distintas herramientas y nos queremos, justamente, adentrar en ese mundo de los motivos por los cuales eligieron tal o cual herramienta o entorno. Hace un momento mencionaste el tema de la programación. Fidel tiene una postura bastante sólida en relación a... Yo no termine igual, te digo. Tengo más que decir. Terminá, terminá, terminá y pasamos, dale. Bueno, después te dejo Fidel. Bueno, no, lo que quería decir, cuando hablaba de herramientas también pensaba como en materiales, me refiero a que también se incluyeron en todos los capítulos actividades desconectadas, porque también tenemos esa visión de, primero, la accesibilidad que tiene, la accesibilidad que nosotros queríamos que el manual tuviese, que fuese pertinente, que se usara. Y hay muchas actividades que se pueden trabajar en temas de computación en forma de conectadas, que son interesantes, que son motivadores, que tienen que ver, además, con los intereses de los chicos, de los adolescentes, en el caso nuestro, y que para las escuelas se pueden llevar a cabo, porque en general es usar cartulinas, lápiz, papel, digamos, cosas que en la escuela existen. Entonces, también, cuando me refería a herramientas, también pensaba en esta cuestión más de los materiales. Entonces, todos los capítulos tienen actividades que son desconectadas. Y también otra característica, que me parece que va a ser común a todos los manuales, es que los pensamos en clave adolescente, en los intereses de los jóvenes, o sea, no vamos a enseñar informática como se enseña en la facultad, un poco como decía Hernán, además de ese enfoque espiralado, también en los temas. O sea, nosotros siempre hablamos en clave de puntos de juego, hablamos en clave de animaciones, en clave de juegos tipo trivia, o sea, siempre el contenido pensado en los intereses de los alumnos y en cosas que son significativas para los estudiantes y que ellos los entienden y que no hay que explicar de qué se trata. Y que, entonces, uno puede entrar directamente en lo que se quiere enseñar. Y, bueno, y otra cuestión que también quería comentar, y ya lo dejo a Fidel, es que otra característica que también me parece que tiene nuestro manual es el tema de la evaluación. Nosotros en algún momento lo conversamos con el equipo de la fundación y nos interesó poner en cada uno de los capítulos una pequeña evaluación que puede ser la elaboración de un proyecto o pequeñas ejercitaciones que pudieran integrar todo lo que se veía a lo largo del manual. Eso me pareció que tiene cierta utilidad en la lógica con la que se trabaja en las escuelas, digamos, además de que el manual es sumamente práctico, como comentaba Hernán, tiene fichas para los estudiantes. También hacer algo integrador me parece que es útil para el docente. Ok, clarísimo. Fidel, me gustaría entonces que nos contaras cuál es el espíritu y qué caracteriza al manual de Quilmes, que también es para adolescentes, pero un poquito más chicos que el de La Plata. Bien, nosotros trabajamos, como vos decís, en el primer ciclo de secundaria y el eje que coordina nuestro manual es la programación. El manual tiene ocho capítulos, de los cuales cinco están dedicados a programación y nosotros trabajamos con una hipótesis que voy a describir con una metáfora. Hacer un programa es como poner una obra de teatro. Uno tiene una puesta en escena con un vestuario, con actores, con maquillaje, con sonido, con luces, pero cuando está trabajando antes de que la obra de teatro tenga público, el público también es una parte importante en la obra de teatro, los actores trabajan el texto, trabajan las actitudes, trabajan el personaje, se trabaja con cómo va a funcionar el escenario en bambalinas, dónde va a estar parado cada uno fuera de escena, qué momento entra, en qué momento sale. O sea, un montón de cosas que la gente que es público y que ve la obra no es consciente cuando ve la obra, pero que está atrás. Y entonces hay que trabajar con esas bambalinas. Para que una persona pueda poner una obra de teatro no solamente tiene que saber maquillarse y salir a decir un texto, sino que tiene que trabajar en un equipo enorme con un montón de aspectos que no son solamente los que se ven. Hacer un programa tiene esa misma lógica, esa misma mecánica. Hay un montón de cosas cuando uno hace un programa que no se ven para el usuario. El programador las tiene que saber. Entonces, el enfoque del manual nuestro es cómo vinculamos esos dos mundos. En la universidad, los cursos universitarios, los cursos que uno ve tradicionalmente para aprender a programar, te muestran todas las bambalinas. Te muestran cómo son los cables, cómo funciona la computadora, cuáles son las cosas que uno tiene que hacer, qué tipo de datos hay, si hay arreglos, si hay variables, si hay vectores, si hay punteros, no sé. Mil palabras técnicas que no tienen ningún sentido para la gente en general. Y que te abruman. Vos decís, no puedo saber con todo esto cómo hago una obra de teatro. Por otro lado, los enfoques más modernos, los enfoques del tipo scratch o lo que hacemos con pilas bloques, tienen el enfoque completamente contrario. Te doy todo vestido y yo te doy para que vos digas tus líneas y entonces ya está terminado la obra de teatro. Entonces, básicamente es, te montamos todo el escenario, te ponemos todo el vestuario, todo listo, vos salís, decís tus líneas e hiciste una obra de teatro. Y para nosotros eso está bien porque uno empieza a involucrarse con el mundo de la programación, pero para entender realmente programación tenés que vincular esas dos partes. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿cómo vinculamos esas dos partes? Y trabajamos con esa base. Entonces, ofrecemos un modelo de computación simplificado, pero no sobresimplificado. O sea, es rico porque se puede hacer cualquier cosa, pero se entiende muy fácil. Y le vamos dando elementos de a poco, vinculando siempre esto de tener el cuidado de no sobreabondar en las herramientas primero y después trabajar la parte de vestuario y de puesta en escena, sino ir vinculando un poco con puesta en escena, le vamos dando de a poco la puesta en escena, la damos nosotros hecha y le pedimos un par de líneas, después le hacemos al revés. Ahora ves la puesta en escena hecha, vos tenés que estar en bambalinas sosteniendo o moviendo el cartón para que pase la tormenta, ¿está bien? Y jugando con esos distintos elementos y posicionándolo al chico que está aprendiendo en distintos lugares de la obra, que vaya aprendiendo cómo funciona una obra de teatro. Y culminamos, el manual termina con una última actividad, que es programar un Pac-Man desde cero. O sea, con todo lo que aprendió, el alumno puede sentarse en el entorno de programación que elegimos y diseñar, obviamente guiado, un Pac-Man desde que empieza con el escenario vacío hasta que termina con todas las luces montadas y todos los personajes vestidos. Entonces, es un poco como darle la satisfacción de que todo eso que aprendió tuvo un final en una obra de teatro completa que montó él solo. Ok, genial. Esto me trae también a colación el tema de que no todos los manuales le dieron una preponderancia tal a la programación. El caso, por ejemplo, que se me viene a la mente es el manual de Córdoba que tiene dentro de sus capítulos uno dedicado a meterse en cómo funciona una computadora, qué pasa con los componentes. Esto del lenguaje de máquina o de bajo nivel, que nos pareció muy novedoso porque, en términos generales, no se encuentra tanto material didáctico sobre el asunto. Ceci, ¿nos podés contar cómo fue el proceso de trabajo de este tipo de material? Ese capítulo lo escribieron Nicolás Bolovic. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Hola? ¿Ahí me escuchan bien? Mejor. Lo escribió un profe que da sistemas operativos en la universidad y que él ya venía experimentando con sus alumnos de la universidad algunas estrategias para enseñarles esto que ustedes llaman el bajo nivel. Yo no ellos. Ah, bueno, yo tampoco. Yo soy pedagoga, les cuento. Entonces, bueno, lo convocamos a trabajar a Nicolás y ellos, Nicolás y Ezequiel, que lo acompañó también en esta aventura, tenían la convicción previa de que si uno entiende cómo funciona en el nivel más mínimo la computadora, puede entender todo lo demás, digamos. Y ese fue el punto de partida. Y a partir de ahí, todos los capítulos nuestros se organizaron en torno a un proyecto. Entonces, bueno, ¿cómo iban a hacer? ¿Cuál iba a ser el proyecto que habilitara que los alumnos gradualmente se fueran apropiando de esos conceptos que para ellos eran tan importantes? Y fue la máquina de encriptación. Me encantó. Y tuvo muchísimas correcciones antes de que llegara a sus manos. Y después llegó a sus manos y era, ¿cómo Cecilia? Dio esto y no dijo nada. Pero fue un enfoque muy constructivista que fue... Para mí el desafío como pedagoga era no limitar ni distorsionar la intención del profesor que es experto en contenido, ¿no? Un desafío. Claro. ¿Cómo iba a ofrecer esos saberes? Son profes que tienen muchos años de experiencia, ¿no? Y la didáctica en la programación es una didáctica en construcción. No sé que ninguno de nosotros tiene el saber preciso para decir, no, vamos para este lado, ¿no? Yo le daba aportes de didáctica general, leí a paper, mirá lo que se hizo acá. Y bueno, tratando de que el juego sea lo más simple posible. Porque como lo habían diseñado ellos al principio, era muy complejo. Y bueno, y logramos un juego donde gradualmente los chicos iban entrando al mundo de la computadora. Tal cual, y que todos logramos entender cómo se ejecuta un programa. Para mí fue una novedad. Bien. ¿Y cómo es entonces, ya que estamos, y después paso a Carmen, ¿cómo fue en realidad la interacción que hubo al interior del equipo? Ya que todos tenían formaciones o vos diferente al resto. Bueno, en general, había como un primer bosquejo de lo que cada profesor proponía. Y después, muchas idas y vueltas. Generalmente, lo que pasaba era, y ahí lo tengo el profe Eduardo, por ejemplo. Me acuerdo, él escribió el capítulo de redes con Martín. Y bueno, y me mandaban cinco páginas de conceptos puros y duros, ¿no? Entonces, redes, tal cosa, la lanla, no sé qué. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿con qué pregunta que los chicos conozcan podés empezar? Y terminaban de las cinco páginas en 25 con lo que mis colegas computólogos llamaron chamullo, ¿no? Y el chamullo era, a mí me gusta la metáfora que usa Marc Gustial para decir qué es lo que es enseñar computación. Y se dice, es enseñar a hacer una receta de cocina, pero sin nunca haber probado la textura, el olor, el sabor de los ingredientes. Y eso para el campo pedagógico es casi un imposible, porque nosotros hace más de 20 años que los psicólogos cognitivos, o mucho más, nos vienen diciendo que el aprendizaje tiene que ser con sentido. Y esto que hablaba de la obra de teatro, uno no puede coordinar las luces si no sabe para qué, si no sabe que en realidad hay un actor que es importante que en ese momento esté iluminado porque hay un sentir en el discurso del actor, ¿no? Entonces tenemos esa paradoja de enseñar la ciencia de la abstracción cuando sabemos que en realidad se enseña desde lo concreto, que se aprende, digo, desde lo concreto, lo que tiene sentido, los olores de la receta de cocina. Entonces todo el chamuyo que mis colegas me decían tenía que ver con eso, con poder preparar el terreno para que los estudiantes después pudieran entender esa abstracción, ¿no? Y irlo guiando por preguntas, por juegos, por desvíos, ¿no? El proyecto tenía actividades intermedias que les llamamos, donde uno hace un desvío, revisa un concepto y vuelve al proyecto central. Y creo que ese fue mi rol. Ok. Me gustaría, Carmen, que nos contaras cómo se transforma todo este conocimiento científico en actividades cuando sobre todo están dirigidas a docentes que van a trabajar con los chicos más chiquitos de la escuela, es decir, con el primer ciclo de la primaria. Sí. Para nosotros fue un gran desafío porque, bueno, éramos todos docentes de la universidad. Si bien yo estoy en el primer año, bueno, primer año de 18 años, ¿no? Y de chicos de 18 años. Esa transformación del saber científico fue pasando por muchos para llegar a un saber que era posible de ser enseñado y aprendido por chicos de 6, 7, 8 años. Para nosotros fue y es un gran desafío porque hoy lo volvemos a mirar, a remirar y haríamos otras cosas. Nos juntamos con, trabajamos, nosotros no tenemos tanta trayectoria, nos juntamos como ellos, como Córdoba y La Plata. Nos juntamos con un equipo de licenciadas en ciencias de la educación que nos fueron guiando, eran las que nos decían para qué y por qué, permanentemente, para qué y por qué tienen que aprender el aprendizaje significativo. El chico le tiene que importar, el chico le tiene que relacionar. Entonces nos iban guiando porque nosotros decíamos, dado esto, hace un programa que vaya de A y B. Así somos los de ciencia de la computación. Se lo dábamos a la gente de educación y nos los destruían. ¿Por qué? ¿Para qué le querés enseñar esto? Relacionálo, que el chico lo relacione. Y entonces se fue simplificando, se va simplificando ese saber. Y a veces también es importante que también el docente tiene que saber que es un saber simplificado porque son nenes muy chiquitos que después lo van a retomar, pero que tal vez no es el saber exacto y tiene que saber que no es exacto pero no importa. Y que después en años superiores, de una manera incremental, va a mejorar esa definición que le dimos de algoritmo, va a construir programas más complejos, va a entender más de lo que es las redes y lo nuestro es una iniciación. Entonces fuimos transformándolo y también nos ayudó, teníamos una maestra, una genia que había hecho el curso de programación, era una maestra con tercer grado y formada en matemática. Y nos ayudó mucho al bajar, a decir, no, bueno, los chicos no manejan la abstracción, 6, 7 años, íbamos a lo concreto. Ya en tercer grado manejan otros saberes, otros conceptos, otras capacidades. Y hoy por hoy, si yo tendría que plantear, tal vez hasta plantearíamos otro manual. 6 y 7 es una edad donde no saben, no tienen el concepto de abstracción, van a lo concreto, no saben, todavía no tienen la lectoescritura. Y ya tercer grado tienen otras habilidades y hay un abismo bastante grande. Nosotros las pruebas las hicimos concretamente en tercer grado. Y bueno, en esa transformación, lo que yo les decía, que también íbamos a ir y vuelta con ellos, como peleamos con los algoritmos, porque uno empezaba desde una definición precisa y cómo la teníamos que transformar para que al chico le quede la idea de lo que es un algoritmo, pero que a la vez no diga yo ya aprendí a programar y ya sé lo que es un algoritmo, sino que recién estoy empezando en eso. Y ese fue tal vez nuestro mayor desafío. Nuestro manual tiene 5 capítulos de programación, de iniciación a la programación. Un capítulo de software y hardware, uno de redes y uno de seguridad. Todo pensado en nenes chiquitos. Digamos, no vamos a hablar de seguridad o de andar asustándolos antes de tiempo, pero sí ya son chicos que están conectados y sí tienen que... Les hacíamos unos juegos, por ejemplo, qué datos podés publicar, qué datos no, y le poníamos datos, o un juego que era poner una fotografía en la escuela, a ver si les gustaría poner una fotografía de su mamá en la escuela y que todo el mundo escribiera. Con ese tipo de cosas. No más. Después lo van a retomar en los otros manuales. Entonces lo nuestro fue una iniciación. Entonces la transformación, el desafío fue que, bueno, es transformar de un gran saber científico a algo simple para los chicos, que sea el puntapié para iniciarse en el mundo de ciencias de la computación. Gracias. Me gustaría ahora sí entonces meternos en el mundo de las herramientas que eligieron. Me gustaría que justamente arranque Carmen, porque así vamos de forma más cronológica. Las cuatro visiones me interesa de qué herramientas eligieron y por qué. Bueno, yo no sé si les... Al igual que ellos, nosotros tenemos herramientas... Nosotros, en las actividades de programación, las de redes, internet y todas esas son actividades unplugged. Las de programación, los cinco capítulos que se dedican, conviven ejercicios, actividades pensadas para un software y actividades unplugged. Está en desarrollo por la fundación... La fundación desarrolló Pilas Bloque. Pilas Bloque nos parecía bárbaro, nos encantaba, pero aún así nos parecía complejo para nenes tan chiquitos, que no saben leer y escribir. Y a su vez el manual nuestro tiene cinco personajes, cinco animalitos que queríamos que fueran los protagonistas de ese software. Claro, Beto no, desapareció cuatro. Son cuatro. Matamos a uno. No porque estuvimos desarrollando, ahora les contamos. No, porque Beto desapareció. Entonces, bueno, es un Pilas Bloque Junior que está en desarrollo, que está simplificado en cuanto a que los chicos no escriben, entonces las instrucciones tienen que ser con dibujitos, y a su vez que sea lo mínimo necesario para que el chico no se distraiga, porque los chicos manejan bárbaro la computadora, pero la manejan bárbaro, pero se nos va de foco de lo que queremos hacer. Entonces es una simplificación para que logre lograr el cometido que queremos hacer. Bueno, es un software que está en desarrollo y muchas de las actividades se basan en él, con los cuatro personajes. Digo los cuatro personajes porque lo estamos desarrollando en la fundación, estamos muy involucrados con los personajes por allá, están Franco y demás, Alf, que están involucrados en el desarrollo, y la verdad que es una experiencia súper rica, muy intensa, y bueno, falta poco para terminarla, así que de repente nos ha aparecido un personaje nuevo. Bueno, Ceci, el Córdoba, que es el manual que sigue, ¿por qué eligieron Scratch? Más allá, digamos, de lo que contó Luciana. ¿Un motivo extra? ¿Querés agregar algo más? Sí, que por eso. No, lo que sí estaba pensando mientras la escuchaba hablar, es que el saber escolar, que es un saber distinto al saber científico, es siempre una transformación, tampoco nos sintamos, digamos, que estamos bastardeando la disciplina, porque eso es lo que le pasa a la matemática, a la química para ser enseñada, digamos, y es una construcción histórica, y a las ciencias sociales también, o sea, la revolución de mayo se ve desde jardín de infantes hasta el último año del secundario, pero el concepto de revolución se va tomando con distinta profundidad, digamos, y ese es el trabajo didáctico que tenemos que hacer para lograr que la disciplina sea diseñada. Fidel, ¿nos querés hablar de Govstone? Dale, nosotros elegimos la herramienta que estamos desarrollando, nosotros decimos entorno, porque usamos herramientas para las cosas que usás a la hora de programar en tu cabeza, pero bueno, cuando yo diga entorno, ustedes entiendan cuando van y dice herramienta y estamos. Nosotros desarrollamos en la universidad desde 2008 una forma de enseñar a programar que le dimos el nombre Govstone, y conjunto con eso desarrollamos un lenguaje de programación que la expresa perfectamente esa forma de enseñar, y lo hicimos porque nos pasó lo siguiente, teníamos que enseñarle a programar a profesionales, y cuando llegamos a la Universidad de Quilmes, nos encontramos que los chicos que venían de las secundarias, que eran alumnos, los alumnos que teníamos que formar, no tenían las bases matemáticas ni las bases que nosotros suponíamos de la universidad, por ejemplo, de Buenos Aires o de la Universidad de La Plata, donde hacen un montón de trabajo previo en cursos de ingreso, etc. Y era, bueno, ¿y qué hacemos? No les podemos enseñar matemática antes de programar porque los perdemos a todos. Entonces hay que enseñarles a programar sin matemáticas. Y desarrollamos este lenguaje. Y estuvimos trabajando durante bastante tiempo en un entorno de programación para programar con Govstone, y como la hipótesis es, no hay matemática, habíamos hecho ya previamente un recorte donde sacamos un montón de cosas en el primer curso de programación. En los posteriores se le agregan los elementos profesionales, pero el primer curso nos quedó muy sintético en cuanto a que no tenía demasiadas herramientas de las avanzadas, el recorte del que hablaban Cecilia y Carmen. Y ya lo habíamos empezado antes de que la Fundación Sadovsky sacara en la iniciativa de programar estas convocatorias, ya habíamos empezado a trabajar con algunas secundarias, una en Berazategui, otra en Capital, y habíamos, estamos empezando a hablar, la universidad hace poco, ya poco, cinco años, creó una secundaria también dependiente de la universidad que tiene orientación en programación, con lo cual habíamos empezado ahí también a trabajar, y nos pareció una oportunidad fantástica cuando salió la convocatoria de manuales para testear esa herramienta. Bueno, propusimos eso y en varias discusiones con la Fundación fuimos ajustando parámetros, recuerdo de Hernán Cerríguez porque recuerdo, debe recordar también las discusiones que tuvimos con él, y lo que estuvimos haciendo fue un trabajo de aprendizaje justamente con ellos y con nuestro equipo, con Denise que está por ahí, que es nuestra licenciada en Educación e Informática, acerca de qué más había que ponerle para llegar a la escuela. Y bueno, el resultado es el manual que pronto va a salir, espero. Después vamos a anunciar la fecha. Eso lo dejamos para el final, quédense en línea. Que justamente combina cosas que trae pilas bloques, combina cosas que tiene Scratch, con la propuesta que nosotros tenemos de la universidad, y con el hilo conductor que yo les decía antes, nos interesaba que hubiera una base común, que fuera el modelo de cómputo, que fuera el mismo a lo largo de todo el manual. Y eso fue más o menos el porqué de esa herramienta, digamos. Claudia, ¿nos contás? Bueno, un poco de acuerdo, y a nosotros también nos pasaba lo mismo en cuanto a lo que hablamos de los recortes y las transformaciones que es necesario hacer para poder entrar en diálogo con la educación, en este caso en el segundo ciclo que nos tocó a nosotros, de la educación secundaria. Entonces, en cuanto a las herramientas, bueno, como les comenté anteriormente, venimos trabajando con escuelas, ya teníamos algunos criterios formados, o sea, queríamos trabajar en programación basada en bloques, que es lo que estábamos nosotros utilizando en nuestras iniciativas, y teníamos algunas ideas de herramientas a utilizar, pilas bloques era una de ellas, bueno, Scratch, juegos de bloques, o sea, teníamos como unas ideas de herramientas que nos interesaban. Bueno, y Hernán nos vino con una propuesta, con una sugerencia de trabajar con Alice. Yo tengo que ser sincera, al principio nosotros no estábamos muy convencidas de trabajar con Alice, pero nos convenció. Así que... Bien. Nuestro manual tiene Alice. Nos convenció. Se venía con todo el mundo. A varios convención. Bueno, el trabajo, digamos, entendemos que Alice, para el segundo ciclo, tiene una cuestión que después nosotros valoramos como interesante, que está basada en programación orientada en bloques, pero está un poco más cercana a la programación textual que otras herramientas como Scratch. Digamos, es más fácil visualmente identificar el texto que está por detrás de esos bloques que en otras herramientas como las que estamos mencionando. Entonces, aunque estos manuales no están correlacionados, se supone que en este segundo ciclo, o si este proyecto, digamos, continúa y es posible, digamos, la transformación a la enseñanza de la programación textual después de Alice, yo entiendo que, o acordamos con el equipo, que podría ser como más simple. Me parece que eso es como una cuestión que nosotros después de realizar las actividades y empezar a hacer pruebas, sacamos como conclusión. Y también otra cuestión que está bastante presente en Alice y que quizás en las otras herramientas que estábamos mencionando no es tanto, es la cuestión del paradigma de programación orientada a objetos, que está como muy presente inclusive en el vocabulario, porque siempre se habla de objetos y métodos, entonces, digamos, que los objetos se comunican a través de mensajes, eso está bastante presente. Con lo cual, eso también nosotros en algún punto pensamos es interesante porque en esta, son los chicos más grandes, los adolescentes más grandes de la escuela, y está bueno que por ahí se empiecen a familiarizar y empiecen a educarse, digamos, o entender la programación orientada a objetos desde ese lugar. Eso nos pareció como que estaba muy bueno. La herramienta también es potente en la cuestión de que es posible manejar objetos 3D, con lo cual eso permite hacer otro tipo de aplicaciones. No pudimos abordar todo porque nosotros, nuestro eje era la enseñanza de la programación y centrarnos en las cuestiones centrales de la programación, pero, digamos, la herramienta la valoramos en ese sentido también como potente. Y después tenemos un capítulo que se llama, me lo noté acá porque no me acordaba, los nombres siempre son como, pero ella, ¿vos te acordás, Hernán? Bueno, era un capítulo sobre proyectos educativos, eso. Proyectos educativos que estaba orientado un poco a ofrecerles a los docentes la posibilidad de trabajar, hacer un proyecto con otras herramientas y utilizar recursos digitales, hablar un poco de lo que está disponible en internet, lo que puedo usar y lo que no puedo usar en función de las licencias y tratar de usar, digamos, encarar algún proyecto, además de Alice, con otra herramienta. Y ahí aparecieron dos herramientas que aparecen solo en ese capítulo, que son App Inventor y Rita. App Inventor, que a la tarde va a ver un taller que hoy anunció Fidel, que permite en forma sencilla hacer aplicaciones móviles, que nos parece que eso es interesante, digamos, porque interpela el uso del celular, que está tan discutido también en la escuela. Entonces, bueno, hacer una aplicación para dispositivos móviles es interesante. A los chicos crear apps es una cosa, sus propias apps, crear su propio contenido es algo que les interesa, que los motiva. Y después Rita, que es una iniciativa del INTI, de la Facultad de Informática, a la que nosotros pertenecemos, que propone un trabajo, un juego de robots virtuales que compiten en un campo de batalla para ver resultar, con el objetivo de que resulte un robot ganador, que también pone en juego la cuestión esta lúdica y de trabajar un poco con estrategias y lo que podría ser incorporar inteligencia, en este caso, en un robot virtual. Esas son las herramientas que usamos. También, como en los otros capítulos, se usan algunas otras herramientas que también la idea era que fuesen accesibles, que estuviesen disponibles, en la mayoría de los casos son herramientas con licencias libres, que tuviesen una comunidad atrás que las mantuviera. Esa también fue una premisa que la conversamos siempre con Hernán y que nos parecía que tenía que estar presente. Cuando uno ofrece una herramienta, que esa herramienta se puede usar, que tenga soporte. Esas cuestiones también se conversaron. Bien, Hernán, ¿por qué es tan importante para la iniciativa programar que haya tanta diversidad de herramientas? Porque no es casualidad, ahí tu intervención. Mi sugerencia que no pudieron rechazar de usar en ese manual, Alice. No, bueno, la verdad que desde nuestra óptica creemos que lo que estamos enseñando no es a usar una herramienta, no estamos enseñando un lenguaje de programación, sino que estamos enseñando a pensar de una determinada forma, poder construir un pensamiento analítico, razonar de determinada manera. Y en ese sentido, estamos trabajando fundamentalmente con conceptos. Y todas estas herramientas, poder hacer ese abordaje con distintas herramientas, en realidad, de alguna manera, las herramientas son casi una excusa. Cada una tiene sus singularidades. Pero en ese sentido, todas nos permitieron arribar a las ideas, que son las ideas lo que realmente queremos transmitir. Las tecnologías tienen fecha de vencimiento, digamos, en general todas. En los 70 se usaba, no sé exactamente, a lo mejor estoy diciendo una fecha equivocada, pero se usaba logo para enseñar a programar, después pasaron otras, qué sé yo. Los lenguajes van cambiando, la tecnología va avanzando, pero hay un universo conceptual que da unas bases, sienta unas bases que nos permiten adaptarnos a esa evolución tecnológica. Y por eso creemos que, bueno, se puede jugar con las opciones que brinda cada una de las herramientas, pero que lo más importante, en definitiva, era poder hacer esa transmisión conceptual a los estudiantes de las escuelas. ¿Qué querías agregar, Fidel? Yo quería decir que nosotros en el equipo de acá de la universidad lo decimos de una manera muy interesante, que es, hay una paradoja con las herramientas, con los lenguajes de programación y con los entornos de trabajo, y es justamente que no son importantes, pero son importantes. Entonces uno dice, lo que vos decís es cierto, ¿por qué no son importantes? Porque nos interesan los conceptos, nos interesan las ideas. Sin embargo, el lenguaje de programación, el entorno que utilizamos, es la única manera en que podemos plasmar esas ideas y verlas en funcionamiento. Y si el entorno no me ayuda a plasmar las ideas, si el entorno me lo dificulta, si el lenguaje de programación me complica, es muy difícil transmitir las ideas y lograr llegar a las mismas. Entonces es paradójico en ese sentido. Por eso hay un foco puesto en la diversidad de las herramientas para quitarle presencia, pero también hay que concentrarse mucho en las herramientas. Seguro que hay herramientas buenas y herramientas malas. Eso, digamos, es algo que me parece que estamos todos de acuerdo. Hay lenguajes que son mejores que otros, siempre analizándolos desde una determinada perspectiva. Siempre priorizamos que esas sean buenas. Bueno, una vez dicho eso, una vez que decimos, bueno, estamos trabajando con herramientas que tienen un cierto grado de madurez, que nos permiten transmitir los conceptos, etcétera, etcétera, ahí a lo mejor apuntaba yo. No era nada contra ningún lenguaje en particular. No, 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 seguro. Lo que quiero decir es que en general es para nosotros, nosotros como profesionales, y mucho más para el público, para la gente que nos ve trabajar o que usa nuestros productos, olvidarse, digo, se olvidan de que el entorno no es importante, de que la herramienta no es importante. Entonces, se terminan haciendo guerras de si es cracho o alis, si este o el otro, cuando en realidad tenemos que estar discutiendo qué conceptos enseñar, no qué herramientas utilizar. Pero si no discutimos qué herramientas utilizar, y justamente las bondades o dificultades que me ofrece una herramienta para determinado enfoque, también estamos perdiendo el punto. Entonces, esa es una tensión que tenemos que resolver, y parte de esta búsqueda que hacemos entre todos, tiene que ver con eso, con entender a dónde estamos apuntando, y recordarnos continuamente de que el foco es los conceptos, las ideas, pero a través de mecanismos que sean piolas. Entonces, creo que estamos trabajando ahí justo en el lugar adecuado. Bueno, entonces, llegamos a la instancia en la que entonces las universidades, sus equipos autorales, trabajaron en los contenidos, eligieron las herramientas, propusieron secuencias didácticas, con actividades, todo eso básicamente fue entregado en etapas a la Fundación Sadowski, al equipo de programar de los manuales. Hernán, esto significó miles de páginas, literalmente. Miles de páginas. ¿Cómo siguieron para procesar todo y darle una forma? ¿Qué paso siguieron? Bueno, primero, fueron literalmente miles de páginas, o sea, era una cantidad de contenido difícil de absorber por un equipo tan chico como el que conformamos, los que estábamos trabajando. Cuando fuimos ampliando el equipo, en primer lugar, ¿cómo, cómo? Ya te vas a enterar. No, no, todavía está en proceso eso, no tengo una respuesta. Bueno, entonces, pasaron muchas cosas. En principio hubo un trabajo de ida y vuelta entre el equipo de la Fundación, entre revisores del equipo de la Fundación y los equipos autorales, en donde se fue pingponeando el contenido, recibíamos las propuestas, se estudiaban las propuestas, se hacían devoluciones, en base a esas devoluciones, se hacía un refinamiento del material, etcétera. Acá hay algunos de las personas que estuvieron, está Franco, que ya lo habían mencionado, bueno, después se incorporó Julián, y no quiero seguir dando nombres para no olvidarme de nadie, pero hubo mucha gente de la Fundación, ya dije dos. Y está acá también, Germán. Que estuvo trabajando en ese proceso de revisión del material. Una vez concluido eso, seguíamos teniendo miles de páginas. Y lo que pasaba era que, bueno, nosotros trabajamos con distintos equipos, donde cada equipo tenía su estilo, si bien se habían pautado ciertas coordenadas en cuanto a registros de lenguajes a utilizar y demás, nos encontramos con un material muy heterogéneo. Muy heterogéneo entre los distintos manuales, e incluso muy heterogéneo dentro de un manual, en donde, bueno, dijimos, eran equipos autorales, y en general se dividían los capítulos que escribían entre distintos autores, entonces entre distintos capítulos tampoco había una homogeneidad. Nosotros, digamos, nuestra propuesta era hacer una colección de manuales, no algo que sea como más un, bueno, lo que venga por acá, lo que venga allá, sino que tenía que tener una uniformidad. Entonces, primero hubo todo un trabajo de homogenización de todo lo que recibimos, de tratar de encontrar y ir, digamos, transformando el material para que sea armónico en su conjunto. Y en esto no estuvimos solos. Es decir, la visión disciplinar estaba por parte tuya y del equipo que mencionaste, pero también contamos con otros profesionales, ¿cierto? También contamos con otros profesionales, trabajamos con editores, bueno, Vanina también participó de la lectura del material, con correctores, y también nos resultaba muy valiosa una lectura de gente que no tuviese justamente el contenido disciplinar, porque hay mucho de las personas a las que, de nuestro público al cual apuntamos, que no lo van a tener, digamos, van a estar formadas en otras áreas. Entonces, las devoluciones que obteníamos de ellos también nos resultaron muy valiosas, nos permitieron decir, ah, bueno, para nosotros cosas que a lo mejor eran evidentes, no lo son tanto, entonces hay que reforzar o desarrollar más algunos desarrollos, hay que ilustrar determinadas propuestas para que resulten, digamos, para que complementen la información del texto que habíamos recibido. Y en ese trabajo conjunto que fuimos haciendo con, bueno, como decías, con editores, con correctores, con ilustradores, con diseñadores, bueno, terminamos arribando, o estamos todavía en proceso de arribar a esta idea que teníamos originalmente, que era producir una colección de manuales. A mí me gustaría también una pequeña mención con respecto a la propuesta estética o al trabajo que tiene que ver con el mundo de los diseñadores gráficos e ilustradores, que también fue muy rica y tuvo su desarrollo, ya que el manual no está solamente dirigido pura y exclusivamente a los docentes, tiene también las fichas entregables, digamos, que están dirigidas a los chicos. ¿En qué consistió ese trabajo? Bueno, digamos, estos manuales son, digamos, los manuales en general son productos editoriales y su lenguaje, el lenguaje que utilizan no se limita al texto escrito. Puede incluir, digamos, hay muchísimos otros recursos que hacen a que se entiendan las ideas que se quieren transmitir, se pueden usar, como dije recién, ilustraciones, se pueden usar infografías, se pueden usar, digamos, se puede poner el diseño gráfico en función de que el contenido sea comprensible para quien lo lea. Así que, bueno, eso. Y además, digamos, a nosotros nos importó muchísimo el contenido. Sin contenido, creemos que no tenemos nada, pero también nos importó mucho la forma. Porque queríamos... ¿Podemos mostrar una muestra? Es un adelanto. Recién se abrió. Vamos a hacer una pequeña muestra en exclusiva de dos páginas de lo que estamos armando en manual para que vean un poco concretamente a lo que se refiere Hernán en cuanto a la puesta en página. Yo, mientras sigo, digamos, para redondear la idea, lo que buscamos es que el material también desde su forma resulte un material atractivo. A lo mejor cuando escribimos en el universo científico, nosotros escribimos papers que son muy prolijos, que usan herramientas como látex o las que sean, pero el lenguaje en este caso era otro y que nos daba otras posibilidades. Y de alguna manera también quisimos aprovechar eso que nos brindaba. Así que, bueno, ahí hay un poco... Bueno, esto es justo desde el manual de Córdoba. Y, bueno, muestra un poco... Lo que muestra en este... No, bueno, ahí tenemos, digamos, por ejemplo, arriba de todo teníamos lo que sería como la portada de un capítulo donde tiene una muy pequeña bajada conceptual de cuáles son los temas que se van a tratar. Dentro de cada capítulo, acá están la portada de lo que sería una secuencia didáctica, donde se detalla específicamente qué se va a hacer sobre esta secuencia didáctica. Acá hay una de las actividades que forma parte de la secuencia didáctica, donde se plantean cuáles son los objetivos, cuáles son los materiales, cómo es el desarrollo. Por ejemplo, el manual de Córdoba... Antes se mencionaron modos de evaluación. El manual de Córdoba propone trabajar con rúbricas. Entonces se pensó también como un código gráfico para ir identificando los distintos elementos. Por ejemplo, este recuadro que hay acá con el borde naranja siempre se va a terminar asociando, a medida que uno va leyendo el material, a la presencia de una rúbrica en el manual. Acá antes habíamos mencionado que habían entregables para los estudiantes, que nosotros llamamos fichas, que no necesariamente se limitan a los enunciados, sino, por ejemplo, acá no llega a leerse, pero a lo mejor hay curiosidades, pastillas, datos de color, referencias históricas a la historia de la disciplina, algunas referencias a la historia de la disciplina. Justo en el caso del manual de Córdoba decíamos, bueno, acá están presentes las rúbricas, también las fichas. Incluimos un glosario que si bien nos forma parte, digamos, en el material, digamos, en el aula, no esperamos que se den definiciones, sino más bien todo lo contrario, que sea un aprendizaje más bien por indagación y donde el conocimiento se construya. Esto, digamos, la posibilidad de incluir un glosario también puede ser como un soporte más para el docente, no para llevar al aula. Bueno, esto nos permitió trabajar como con este lenguaje que es expresivamente muy rico, que da muchas posibilidades y que nos permitía exponer el contenido de una manera que a nosotros nos parecía que resultaba atractiva para quien lo agarre, lo lea y lo quiera adoptar. Perfecto. Bueno, entonces ahora nos gustaría saber cuáles son los próximos pasos. ¿Cuándo van a salir estos manuales? ¿Cómo van a circular? Sí, porque venimos trabajando muy en abstracto. Sí, a mí me vienen apurando. Acá los equipos y la fundación también. Bueno, estamos muy contentos porque ya en julio va a estar el primero de los manuales que vamos a estar publicando, que es el manual de Córdoba, el del segundo ciclo primario. Tres meses después, en octubre, vamos a estar publicando el manual de Tandil, que es el del primer ciclo primario. Por alrededor del fin de año, el manual de Quilmes. Y en principios del año que viene tendremos que completar la colección con el manual de La Plata. Lo que queremos aclarar es que estos materiales van a ser en principio digitales, son gratuitos, libres, justamente están bajo la licencia, digamos libre, digamos, como para que cada uno pueda modificarlo, adaptarlo a lo que necesite para que circule de esa manera. Y que si todo va bien, en el próximo año tendremos la versión impresa. Pero lo cierto es que básicamente en PDF va a existir la posibilidad de tenerlo, de descargarlo desde la página de programar. Y quiero aclarar también que por lo pronto también vamos a tener una versión donde vamos a compilar las fichas destinadas a los estudiantes para que el docente que tenga su manual y que quiera distribuir las fichas tenga la posibilidad de bajarse y compartir con sus alumnos un PDF, tanto en versión color como en blanco y negro, como para que sea más económica para imprimir o para fotocopiar o lo que sea, para compartir con sus estudiantes. Bien. Grosso modo, de esto se trató, digamos, se está tratando el proyecto de los cuatro manuales de programar. Tenemos unos minutos más. Si quieren hacer preguntas, consultas, acá los panelistas. ¿Alguien se anima? Sí. Ahí tenemos a ver. O si no, habla fuerte y te escuchamos, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Bueno, en su momento yo estuve también leyendo material de lo que se venía trabajando de program.ar. No sé si hubo un cambio o si siempre fue el mismo equipo que empezó con esa iniciativa o si ahora el equipo cambió y se están utilizando las cosas que ya se venían creando, por ejemplo, secuencias didácticas y esas cosas. Yo, por ejemplo, ingresaba a la página de program.ar y ahí podía ver que había material, secuencia y todo eso. Bueno, estos manuales tienen un antecedente que es, me imagino, el manual que te estás refiriendo, que hubo un manual de algunas actividades que estuvieron, digamos, que se transformaron en un manual pero que venían en realidad de actividades que se estaban llevando a cabo en escuelas o con equipos de universidades, dándose los equipos de universidades para que terminen ellos acudiendo a las escuelas. Y, bueno, el resultado de ese proceso que fue más en un origen práctico, dijimos, bueno, ok, vale la pena bajarle un manual. El equipo, digamos, hablaste, me parece, de dos cosas, del equipo y de la estructura del manual. La estructura del manual, en cierto sentido, es similar, se trabaja con secuencias didácticas, se trabaja con actividades, se incorporan cosas que no estaban en el manual anterior, como el tema de las fichas, los modelos de evaluación. Aparte, ese manual previo, fundamentalmente, estaba dedicado a cuestiones de programación, fundamentalmente a incorporar programación usando estructuras de control. Acá, el abanico de temas que estamos cubriendo es mucho más amplio. Y en cuanto al equipo de Formados Programar, bueno, fue creciendo, fue evolucionando, algunos se fueron, otros llegaron, digamos, o sea, hay algunos que están desde el principio, otros no. Puntualmente, yo no había participado, cuando yo me uno a programar, que es en el año 2015, ese manual ya existía. Bueno, estaba hecho en aquel entonces con Scratch y no con pilas bloques, pero fundamentalmente las actividades son iguales. Así que, bueno, puntualmente yo no participé y parte del equipo que estamos ahora dedicándonos a todo este, digamos, la creación de todos estos manuales, tampoco lo estaba. Pero, bueno, contamos con eso como antecedente y nos apoyamos también sobre eso para hacer esta producción editorial nueva. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marisa, yo formo parte también de Adicra, cuando la nombraron sobre los, lo que trabajamos en Ciudad para que se reconociera el espacio de informática. Y la pregunta, primero que seguimos ahora nuestras luchas, porque haya el espacio curricular de ciencias de la informática en todo el país, cosa que no sucede. Pero otra preocupación que tenemos es la realidad con la que cuentan, o sea, se terminó el programa Conectar Igualdad. Entonces tenemos un tema que es el equipamiento. Mismo en Ciudad, escuelas que de pronto, cuando entró Conectar Igualdad, el laboratorio se desguazó por diferentes motivos, porque por ahí eran máquinas viejas, terminaron haciéndose una o dos y fueron a parar a secretaría, con lo cual, al no tener tampoco un referente, muchas veces, para liberar los arranques de las máquinas de conectar, sumado a que no se están entregando, hay algunas entregas, pero eso no es, digamos, como plan, como un programa, como se venían entregando. Entonces, hay un déficit que tiene que ver con justamente el equipamiento. Ustedes saben si va a haber algún plan de entrega, no digo, no sé si entrega uno a uno a los alumnos, pero realmente las escuelas necesitan equipamiento. Y otra cosa que necesitan es una conexión Wi-Fi, porque también el tema es que trabajo con el celular, pero con qué datos, o sea, los datos móviles los tiene que utilizar el docente y el alumno, ¿no? Bueno, yo había que contestar eso, me parece que Fernando es la persona adecuada para contestar esa pregunta, pero simplemente, digamos, desde lo que es la perspectiva de estos manuales que estamos elaborando, bueno, mencionar que eso, realmente este proyecto empieza en 2015, este nuevo proyecto de manuales, en ese momento las condiciones objetivas eran otras, digamos, este desmantelamiento al que haces referencia comienza más tarde y o sea que no, digamos, desde su génesis no estábamos viviendo la misma realidad, desde la génesis de este proyecto. De todas formas, como mencionó Luciana y esto en realidad está presente en todos los manuales, hay muchísimas actividades que forman parte de los manuales que no requieren de ninguna infraestructura y que trabajan sobre las ideas que están presentes cuando, digamos, nos referimos a la disciplina de ciencia de la computación en sus distintas áreas. Hay una parte que sí requiere de infraestructura, digamos, en algún momento hace falta poner las manos sobre el teclado y evidentemente que se desmantele o que se, no sé si a lo mejor el desmantelamiento es completo, esto se lo dejo más a Fernando, que haya, digamos, que empiecen a haber problemas de infraestructura, es algo que nos juega en contra, pero bueno, le cedo la palabra. No, al respecto no sé si tengo mucho para aportar, más que por ahí poner en común la información que es pública, digamos, el programa Conectar Igualdad a partir de un decreto de hace un par de semanas fue reemplazado por otro que lo que plantea es que la decisión del equipamiento se vuelve provincial, que cada provincia va a poder avanzar y eso es todo lo que sabemos, digamos. Por supuesto que esto nos preocupa a todos los que trabajamos en estos temas, digamos, una preocupación que compartimos, pero la verdad que más precisión es que lo que figura ahí en el decreto no tenemos, o sea, se abre ahí una pregunta interesante, digamos, que es cómo avanzar en el escenario nuevo, que lo que propondría solo por una cuestión de orden es que para eso tenemos este panel que llamamos preocupaciones transversales, digamos, y por ahí ese es el lugar más apropiado para debatirlo solo por una cuestión de orden y para quedarnos ahora con las cuestiones más editoriales, pero la verdad que no tengo mayores precisiones. Acá tengo una pregunta o había alguien antes. Bueno, yo lo que quería comentar, trabajo en una escuela en la provincia de Buenos Aires y en la localidad de Glew. Y las escuelas que fueron incluidas en el proyecto Escuelas del Futuro están recibiendo equipamiento nuevo. En Internet hay algún material sobre Raspberry. Lo que recibimos en la escuela nuestra en particular y que ahora tienen que venir los facilitadores a darnos el instructivo son placas Raspberry combinadas con Arduino, con un kit de Arduino. En la escuela que yo estoy recibió 17 equipos que se tienen que armar, que se arman dentro de una computadora que está impresa en 3D, toda la carcasa de la impresora es 3D y bueno, y eso es lo que al menos este año esto llegó a la escuela. Lo que no hay es información de qué escuelas están incluidas en el proyecto. La verdad que ni siquiera yo en la escuela lo pude averiguar. Algunos me dicen que es región 2 acá en la zona, pero no pude averiguar todavía qué otras escuelas están incluidas en el plan, pero el proyecto de Escuelas del Futuro, las que estén incluidas como escuelas de Escuelas del Futuro están recibiendo ese equipamiento. ¿Hay alguna otra pregunta más para el tema de los manuales ahí atrás? Perdón. Estaba primero acá. Y acá hay dos preguntas, ¿sí? Sí. Bueno. Sí, propongo si las quieren hacer las dos juntas y las respondemos juntos. Mi nombre es Guillermo, trabajo con Pilas y Bloque en cuarto año, un programa sensacional, pero lo terminamos tan rápido. ¿Habrá una extensión a las actividades de Pilas y Bloques para poder avanzar un poco más? Porque los alumnos realmente se entusiasman muchísimo, pero lo hacen todo tan rápido que en tres clases prácticamente finalizan las actividades. Bueno. Acá la colega quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Los manuales son... Perdón. Los manuales que estamos trabajando son formas de continuar con ese aprendizaje. Por ejemplo, el manual de nosotros construye sobre el de Pilas y Bloques agregando un montón de herramientas y cosas que vinculan con el nivel más bajo, digamos. O sea que sí, hay una respuesta a eso. Además, estamos trabajando en un segundo curso de programación, pero eso vamos a hablar en otro de los paneles. Así que no te voy a adelantar más que esa respuesta. Va a ser parte del resto de las jornadas. Solo para dar una idea de volumen, digamos, de cosas que se están produciendo. Digamos, el manual ese de programar, no me acuerdo exactamente, pero tiene alrededor de 120 páginas. El manual, digamos, que dan las actividades en Pilas y Bloques. Bueno, ahora estamos por salir con cuatro libros de 300 y pico de páginas. O sea que no sé si te va a servir para cubrir... Esperemos que cuarto, quinto año. 12 años, pero esperemos que un poco más, digamos, que por lo menos les dé tiempo hasta... Y también el proyecto surge un poco por esa demanda de que exista material, digamos. Bueno, hola, mi nombre es Alejandra, soy de la ciudad de La Plata, vengo interesada, lógicamente, por toda la propuesta de la universidad y de la fundación, de programar. Pero bueno, nosotros, en la provincia, tenemos, digamos, muy poca, digo, a pesar de que tenemos la universidad de La Plata, no tenemos muchas capacitaciones, ni, digamos, información sobre esta iniciativa. y quería saber que, bueno, este manual, ¿a qué alumnos va dirigido? Porque solamente en escuelas públicas, yo doy clases en escuelas públicas, en cuarto año, en ETICS, que es un solo año, y en las escuelas técnicas, hay que ver a qué alumnos va apuntado este manual, si es que se van a utilizar en las escuelas de la ciudad de La Plata, o se podría compartir esta iniciativa. No sé si ustedes desde la universidad, luego de que estén en circulación o en la web, ustedes van a hacer una cierta promoción o a los docentes de la provincia. Bueno, una primera aclaración es que el manual en realidad está dirigido fundamentalmente a docentes y no alumnos, ¿no? Eso en relación a los manuales en sí. Pero después, los manuales tienen, se van a distribuir gratuitamente, digamos, van a estar disponibles seguro desde la página de programar, no te puedo dar una dirección web, todavía no está, pero, sí, y te invito a que te suscribas a los distintos canales de comunicación que hay de programar, no sé, tiene Twitter, Facebook, qué sé yo. Quiero aclarar algo, Ale. Digamos, por las dudas son cuatro manuales, hay uno para el primer ciclo de la primaria, otro para el segundo ciclo de la primaria, un tercer manual para el primer ciclo de la secundaria y un cuarto manual para el último ciclo de la secundaria. Nosotros queremos aclarar, como te decía Hernán, que pueden suscribirse a través, digamos, del sitio web de programar para que les lleguen, lo van a poder descargar y demás, pero queríamos aclarar, me estaba acá anunciando, Fernando, que nosotros cuando tengamos las versiones impresas de estos manuales, vamos a mandar a las cuatro universidades, a las universidades, digamos, con las que trabajamos, lotes de estos materiales como para que puedan también alcanzárselos a los docentes. ¿Está bien? Sí. Y otra cosa que preguntaste, es a quién estaba dirigido, bueno, estuvieron concebidos pensando en el aula argentina, es muy disparo, es decir, digamos, aula argentina, bueno, una escuela de frontera, a lo mejor no tiene las mismas condiciones que una escuela más privilegiada que puede estar ubicada en un centro urbano, pero bueno, en principio, es como teniendo en cuenta o pensando que nos queremos dirigir al espectro más amplio que esto pueda ser adoptado. En ese sentido, es muy importante también la devolución que nos den ustedes, porque lo cierto para nosotros es que esto es un proceso constante de construcción y la verdad es que a medida que vamos haciéndolo y llevándolo incluso a la práctica, al aula concreta, nos damos cuenta de ideas de mejora, de ciertos aciertos y de ciertos desaciertos, entonces en ese sentido llamamos a todos a que cuando lo pongan en práctica, por favor pónganlo, nos den la devolución para que lo podamos mejorar y también ustedes proponer qué funcionó, qué no, hay actividades que pensamos que pueden durar una clase y tal vez duran muchísimo más, entonces esto es un material que está en construcción y ojalá dentro de poco podamos anunciar manuales dirigidos a cada año o grado como corresponde, porque somos conscientes y Carmen lo mencionaba muy bien, que es muy claro en el ciclo de los chicos digamos de primario, primer ciclo sobre todo, la distancia que hay entre un nene que entra a la primaria y uno que está en tercer grado es enorme, entonces nosotros sabemos ya desde que lo estamos produciendo que va a haber algunas actividades que van a ir mejor en primer grado y otras que van a ir mejor en tercero, bueno, es parte de este proceso de mejora constante en el que estamos y también estamos explicitando la situación como para que todos podamos colaborar en mejorar esto. Digamos, esta experiencia o los contenidos que estamos de alguna manera poniendo a disposición tienen un, digamos, hay un carácter experimental en todo esto, porque no tenemos antecedentes concretos, se hicieron pruebas pilotos cada uno de los equipos de las universidades fue a escuelas, puso una parte del contenido porque dar todo el contenido obviamente, en el momento que lo hicieron primero que no estaba desarrollado y segundo que es como decir, bueno, denme una materia que yo pruebo todo mi material, eso no se puede hacer y en ese sentido el feedback que recibamos va a ser fundamental. Por otro lado, el material, creo que lo mencionó antes Vanina, tiene una licencia Creative Commons, lo cual permite que, bueno, esto, digamos, sea una propuesta que incluso quienes lo adopten pueden hacer una evaluación, esto funciona bien, esto más o menos, qué sé yo, pero lo que pueden hacer justamente a partir de que el material tiene este tipo de licencias es adaptarlo, es modificarlo, es tomarlo como base y hacer, digamos, generar nuevo material tomando los elementos que consideren que son ricos desde la propuesta que estamos haciendo nosotros. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos con una pregunta más que va a ser la última. Hago antes una pequeña ampliación sobre lo que comentaste, nuestra idea es cuando estos manuales se impriman distribuírselos a todas las universidades que vienen trabajando en las distintas líneas para que a su vez se los acerquen a los docentes porque queremos que de alguna manera todos los docentes que hayan pasado por cualquier tipo de formación puedan complementar esa formación con este material de trabajo y queremos que las universidades sigan siendo el centro de referencia así que como bien mencionaste son voluminosos le vamos a pedir a los colegas que vayan haciendo fierros porque nos van a tener que ayudar a distribuir grandes volúmenes literalmente de material así que bueno tenemos una pregunta más acá. Buen día yo quería preguntar algo que tiene que ver con los contenidos si es un enfoque interdisciplinario donde se abordan además de programación todos los demás contenidos es decir contenidos de ciencia de matemática de lengua porque es una forma de que llegue a todos no hace falta que sea una materia especialmente dedicada a programación sino a través de proyectos eso quería saber. La verdad que lo debatimos mucho nosotros al interior del equipo y también con la fundación Zadowski y decidimos que iba a ser sobre programación ¿por qué? a nosotros nos parece estratégico cuidar este proyecto que está recién comenzando en nuestro país como en otras partes del mundo por ahí está María Emilia Echeveste que está haciendo el doctorado en esta área y una de las cosas que ella va documentando en las escuelas es que el currículum es muy débil muy frágil a veces es prácticamente inexistente hay algunas orientaciones y la formación de los docentes no es tan sólida entonces cada docente elige algún contenido y va haciendo lo que puede porque tampoco hay manuales que orienten eso ¿no? entonces si nosotros en este momento histórico presentábamos unidades con el enfoque del currículum integrado corríamos el riesgo de que nadie lo enseñara porque total el tema era el dengue o lo que sea personalmente yo soy una militante del currículum integrado a mí me encantaría ver que las escuelas trabajen en torno a problemas donde se integren todas las disciplinas pero en este momento histórico donde todavía estamos luchando para que se reconozca como asignatura en el espacio curricular no nos parece adecuado primero tenemos que construir una didáctica un saber escolarizado que además tiene fecha de vencimiento las bases curriculares de la provincia de Córdoba tienen fecha de vencimiento ¿por qué? porque ya como sociedad como comunidad educativa nos hemos puesto de acuerdo que el currículum es decir los contenidos la secuenciación la jerarquización la graduación ¿no? eso es lo que es el currículum es algo que se tiene que revisar de tanto en tanto y te doy un ejemplo cuando yo iba a la escuela no veíamos tanto los pueblos originarios las historias de los vencidos y ahora mis hijos en historia ven el rol de la mujer ¿no? fíjate entonces los contenidos tampoco van a ser para siempre esto que hoy hemos decidido ahora es lo que hemos podido hacer con los saberes en este contexto histórico con los saberes que tenemos de programación y de didáctica pero yo espero que dentro de 5 años estemos hablando de otros contenidos ¿no? de otras estrategias porque es parte de lo que es el currículum escolar déjame yo quería hacer una aclaración cortita que es esta es una de las preguntas que vamos a discutir en el panel de final de mañana ¿está bien? es una pregunta que está planteada es muy buena la pregunta y es una de las cosas que vamos a trabajar justamente lo decía y lo decía recién pero mañana la vamos a ahondar con más profundidad un panel dedicado a ese tipo de preguntas no, no, listo queda para mañana entonces ya está no, bueno digamos muy sintéticamente digamos lo que nosotros estamos muy convencidos es que así como lengua matemática historia digamos son campos del conocimiento sin duda la ciencia de computación también lo son y es algo que no está atendido en este momento y que es absolutamente fundamental que empiece a hacerlo es como un reclamo de déjenos a nosotros también pero nada solamente aclarar eso y en todo caso que la discusión más extendida quede para el panel de mañana bueno estamos en tiempo les agradecemos a todos por estar acá vamos a ver vamos a ver